Estoy de vuelta No puedo decir que solo hago multiversión Todo lo que saco es lo que guardo en el corazón Será como polvo que soplaré con el tiempo Todos estos sentimientos se profundizan aquí dentro Pepe que es lo que pasa, es lo que has hecho con tu vida Vas colocando cada nebo donde supone que no debías Creando nuevos caminos que se suponen no existían Y ahora ni quien te diga que correctamente te conducían Y te enseñó estos vicios, no das afición por vivir Ya no puedes desistir, cada mito tienes que seguir Pisando todos los obstáculos, como siempre voy dejando Ya nada que me detenga, huevo se venga lo que se venga Porque todo es elemental, ya no importa lo material Cuando se trata de ganar, como se fundura de luchar De aquí quien quiere más, porque yo siempre me quedo con ganas Librando tantas batallas sin mirar, químides me amara Ya habrá más días de gloria Ya habrá más días de gloria Solo y cheto me he jurado de esa mierda del pasado Que todo ya ha pasado y aquí vengo avanzando Mi fuente de inspiración no será nada más que la vida Que digan lo que digan, KG11 no lo derriban Yo solía vivir en lo oscuro, ocultando toda esa luz Y ahora me pregunto que hubiera pasado si no hubiera tomado un autobús Porque ese fuego que consume a mí no me consumió Porque todo es polvo blanco donde a mí nunca murió Podría nombrar mi herida, ciertamente son ustedes Envidiosos que no mueren, quieren evitar que goce estos placeres Toda la cima es difícil, tan difícil como abajo Estuve arriba, estuve abajo y vi que la vida es un simple retraso Para la muerte, porque para allá no es diferente No demostré conocerla, estés atrás, estés en frente Están los monstruos en este mundo devorando tantas almas No quería tocar el tema, pero es que la mía fue devorada He vivido tantos tiempos sin ella y en un se marco el encuentro Bueno, parezco ahora más vivo, caminando entre los duertos Me gusta hacerlos vibrar, me gusta hacerlos gozar Me gusta que siempre griten cuando comienzo a rapear Así es, así es, no sabías nada de eso No sabías, no sabías nada de esto Ya habrán más días de gloria ¿Para qué hubieras sabido? Bueno, no, dime si qué pasó Agotado, exasciado y con falta de emoción Hoy fue tu luz, tu chispa, luminosa Que me defendía como fuera, siempre contra cualquier cosa Escúcheme que yo los escucharé Cuando les den la espalda, apóyeme que yo los apoyaré Cuando no haya nada, esas fueron las palabras Que algún día dije alguna vez No se trata de quien es uno, de quien no se para con los pies Anuncié tu buen sueño, fui una estrella y toca el cielo Aunque hay muy bien, siento en ello Preparados porque vengo, les gusta verme caminar Les gusta oírme hablar, les gusta oírme rapear Y ahora ya quieren continuar Ya habrán más días de gloria ¿Quién cree que estoy bendecido? Por lo que hago, por lo que digo Por ser creador de este sonido Y reclamar que aún no es mío Porque no falta quien Quiera por ser mal aconsejarte esta vida Que está basada en drogas y tiras Mucho cuidado con la policía No me muevo sin antes pensar No me muevo sin antes actual Sentimientos se van a encontrar Y esa mía que quiero buscar Porque buscantes dan sangre Todos mis sonidos que les encargan Pues todo harán que me falte Mejor matar los que tú me matas Sigo cabalgando siempre adelante Buscando verdad Y es que te voy a encontrar Todos adelante vamos a atacar Toda esta presión me está intentando Que me estresará La balanza que me presa Y diré a quien se queje Guacaleón Solo deje que me estreses Cada duda de este ruido Va recordando a mis tres Esa sola es otra historia Que alguna vez haré memoria Si confía en el juego Solo tres palabras Que se jodan Y como ellos no la harán Por eso habremos de actuar Es solo una expresión ¿Cómo crees que yo habría de matar? Así que siempre los vamos Eso no significa nada Así que siempre lo tratamos Si maldada está faltada Ahora pues Ya le he dicho la verdad Cuando digan neutralizar Es porque algo dejará transpirar Y tus van y vienen Y esta vida siempre te tiene Porque siempre habrá quien diga Bien y la vida no se detiene No, no se detiene A muchos días Siempre es gloria de la luz Mi corazón está abrazado Muy difícil de penetrar Lo por eso siento a veces lo que hago Y ya es difícil recordar Lo que he tocado Una segunda hacia adelante Y no regresiva Porque como yo Quien son los pupilos Que me sigan La vida no se mide El día Se mide en experiencias Como dije Era que mi conciencia Pesada por la diferencia Tal vez no pueda asegurar Tal vez he vivido de más Tal vez tenga quien alarga Una vez se pueda Me tranquilizar No sé que tengo a hacer Andaré desde la calle Pero use pesadillas A veces al final Cada vez me acerca Como siempre Cada día No podrán hacerme olvidar Ese once está tatuado Se hacen bien Las cuentas Que era yo Quien fue El resultado Entonces no puedas entender Tal vez tendrás que meditar Pero al final vas a llegar Y aquí yo te voy a esperar Es como un y yang Un día sí y un día no Ayer me encontraba feliz Y a veces no puedo salir de lo yo Guardo tantas memorias Que algún día hay de liberar Porque dentro de mi Solo te muestra Y quiero derribar Como voy a alterar Esta rima es solo un arma Tendré tantas Algún día Ayudándome a hacer Este karma Así es Refixions Guacalero Nadie como yo Que aquí aún se vino Guacalero 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 Nadie como yo 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 Nadie como yo